¡Te espero en la meta! ¡Esto es genial! ¡Impresionante! ¡Culpa mía! ¡Woohoo! ¡Esto te va a gustar! ¡Cacha, bitch! ¿Te importa? ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh, qué alto! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Esto es genial ¡Siii! Hehehehe ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡We'll get them next time! ¡Woohoo! 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 ¡Abro paso! ¡Woohoo! 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 ¡Nos vemos en el podio! ¡Tómate tu tiempo! ¡Oh, qué alto! 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 ¿Te importa? ¡Oh, qué alto! ¡Esto es genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es genial! ¡Gracias!